Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la última y curiosa idea de la marca automotriz británica Bentley, hacer volar su logo por los aires y bueno, como sabemos la marca automotriz británica patenta un dispositivo similar a un dron que despegaría del mismísimo coche con el propósito de proporcionar asistencia al chofer, al conductor y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si como dicen en cierta radioemisora, es un classic seguro que van a recordar haber visto alguna vez la vetusta serie animada Speed Racer llamada precisamente no solamente en España desde donde es esta misma página web Carandrever España sino que también en Latinoamérica Meteoro y bueno en ella el joven piloto protagonista contaba con un coche completamente único, el Mach 5 dotado con varios extras siendo uno de los más impresionantes el pájaro dron que despegaba al pulsar el botón G y que permitía con sus cámaras ver lo que sucedía a diversos kilómetros de distancia y bueno, ahora la última patente registrada por la marca automotriz británica Bentley y descubierta por la página web Autoguide.com cuyo enlace se encuentra aquí parece inspirarse en ese retazo nostálgico porque la idea que propone es bastante parecida a un dron que despega de la máquina y desde las alturas sirve como un vigía privilegiado al servicio del chofer del conductor y bueno, según deja entrever los esquemas consignados por la marca Bentley en la patente este dron se almacenaría bajo el capó del automóvil del coche exactamente en el espacio justo por debajo del emblema de la marca automotriz la conocida Flying B que hoy en día puede instalarse de forma opcional en cualquiera de sus vehículos y bueno, con esta ubicación tal como lo confirman los mismísimos esquemas patentados la B alada formaría parte de la cabeza del mismísimo dron el cual estaría pensado para ofrecer un gran número de ventajas a su chofer desde calcular una ruta alternativa al destino uotear espacios disponibles para aparcar hasta avisar a los servicios de emergencia en caso de un accidente incluso guiar al mismísimo propietario de vuelta al automóvil, de vuelta al coche cuando este está listo para reanudar su camino y bueno el dron podría controlarse desde el sistema multimedia del coche o desde un smartphone a través de una app dedicada bueno, así mismo cuando no estuviera en uso podría recargar sus baterías conectando a la toma de corriente disponible dentro de su espacio de aterrizaje bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao